Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Antes del partido México vs Argentina Sub-23, un aficionado argentino aseguraba que el albiceleste derrotaría a la selección mexicana, como lo hizo en su primer amistoso, ya que tenía jugadores que podrían estar en la primera, ya que son superiores a los aztecas, dejando en claro que golearían a El Tri, ya que temían en su alineación a Varela, Almada, Solé, Vega, Beltrán, entre otros. El aficionado tenía la seguridad que con jugadores tan buenos en la albiceleste Sub-23 era imposible que El Tri los venciera, pero no contó que la rivalidad que tienen México y Argentina se vive desde las categorías inferiores y desde la primera vez que se enfrentaron, el partido terminó bastante caliente de ánimos y esto se trasladó a este segundo partido, en donde se armó una fuerte bronca en los segundos finales a causa del tercer gol de la selección mexicana, donde aficionados argentinos quedaron decepcionados, tanto del partido como del director técnico Javier Mascherano. Escuchemos como este aficionado habló con tanta seguridad de la derrota de El Tri ante los albicelestes en este segundo encuentro amistoso. Argentina vuelve a padriar a México. Se enfrentan las Sub-23 de ambas selecciones a las 11 de la noche en Argentina. Y miren el equipazo que tiene Argentina Sub-23, realmente asusta. Yacovic, Nardoni, Glavinovic, Quiroz, Vega, Medina, Varela, Souley, Nico Paz, Tiago Almada y Beltrán. Realmente no tiene sentido el equipo que tiene Argentina en Sub-23, son buenísimos. Varela, Almada, Nico Paz, Souley, Medina, cualquiera de los que nombré podría estar jugando actualmente con la primera. No dudo, hoy le damos un paseo, un repaso futbolístico a nuestros amigos mexicanos. Como vimos, este argentino daba la confianza en el albiceleste, que lamentablemente perdió por 3 a 0 ante el seleccionado mexicano, que en minutos antes de finalizar el partido, a pesar de que los 22 jugadores de campo se fueron prácticamente a los golpes y hasta los jugadores de la banca invadieron la cancha. El árbitro central no mostró ni una sola tarjeta roja y al estar en los últimos segundos del agregado decidió pitar el final del partido, dejando de un lado la violencia de los jugadores más destacados. Por parte de México fueron Santiago Muñoz, quien provocó una falta en el área, y fue el mismo el que convirtió pena máxima en gol, y Ramiro Ársiga, atacante de Mazatlán, que marcó un doblete para consumar la goleada. ¿Qué opinan ustedes de este aficionado, que claramente se quedó con las ganas de celebrar el triunfo argentino? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!